¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Órale güey! ¡Ándale puto! ¡Ve chiqui a los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Órale güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscrábete al canal! ¡Marr professionals con pinpacitos están disfraces! ¡Suscríbete al canal! keep talking you don't have that gold on you now do you a bear ¿Qué? ¿Quieres corretearlo o qué? Find the assassin Eh, güey ¿Eh? ¿Eh? Prépate Eh, pues el cabrón, ¿eh? Este güey salió chango, perrón ¿Qué les recuerda a esta madre, raza? Un chagilazo Ok, ya vimos Ven, güey Ya te vi que te fuites pa' acá ¿A dónde te fuites? Ok, ¿era el güey o qué? ¿A dónde está el güey? Ah, cerdo Ah, ya te pasaste de vergras Si te voy a matar por puto Ah ¡Vale, Joto! Vendigo asesinito de la pellizqueiris Señor Duncan Walpole I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness If you truly possess the information we desire we have the means to reward you handsome Though I will not know your face by sight I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order Therefore come to Havana in haste and trust that you shall be welcomed as a brother Su más humilde servidor El gobernador laureano Torres y Ayala ¿Qué quiere a Cuba o qué pedo? Señor Walpole Hacemos un asesino pirata Hacemos un asesino pirata Ok Que para allá Free the merchant Stalking zones Las vegetaciones densas Puedes llegar ahí y partir de su madre Aquí si lo meto Me matan Oh dios Oh dios Que van a matar a los demás No Take my sugar Take my sugar Y Ya ¿no? Ok ¿Qué es eso? ¿Pinche tortuga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, desgraciado. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 madres, pero bueno, recita, Emil Kila se despide nos vemos en el siguiente día